¡Muy buenas a todos chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Jarmurdo, ¿qué tal está mi people? ¿Qué tal está mi gente? ¡Ay Dios mío la pepetilla Jarmurdo! ¡Qué bien la tocas! ¡Muchas gracias campeón! Bueno, en el día de hoy os traigo un vídeo que me ha dejado la pelotilla desencajada, así que se agradecería muchísimo que vaya llamando a tu tía, a tu abuela y a tu vecina. Nuestra chica tan guapa, tan simpática, tan hermosa que la ves en el instituto y no os decís nada porque os da corte, ¿vale? Pero al final, guajar al amor, ¿vale? Así que chavales, ya sabéis, poneros ahí todos en familia que Jarmurdo tiene algo muy importante que contaros. Bueno, os voy a contar cómo ha sido prácticamente todo y cómo cojones he descubierto algo que realmente no sé si es que soy Illuminati o tengo la pelotilla pegada al culo, ¿vale? Bueno, en primer lugar he cogido y esta mañana he metido nuevas ofertas en PlayStation Store, pero bueno, ha saltado la noticia pero todavía no está actualizado en PlayStation Store para poderlas ver. Entonces cuando estén haré una review pues para asesorarlos de las nuevas ofertas y todo esto, ¿no? Y yo como soy muy, muy, muy curioso y he visto que la actualización 4.05 ahí está y he notado como ciertas cosillas de privacidad, de cambios y de todo, pues he dicho, pues me voy a adentrar justamente en la crucecita del PlayStation Plus. He entrado y me he encontrado un botón que no estaba, ¿vale? Ese botón no estaba porque cuando hemos entrado en muchísimas ocasiones ahí ha habido ofertas, ha habido un montonazo de historias, pero ese botón es nuevo y entonces yo no sé si vosotros os habéis percatado de esto o realmente Harmurdo es un puto Illuminati que realmente ha dicho, madre mía, ¿qué es esto? Ahora la cuestión no es el botón, sino lo que podremos llegar a hacer con él, ¿vale? Con esto no os quiero dar esperanza ni os quiero dar nada, pero tengo la mosca a la oreja y cuando Harmurdo tiene la mosca a la oreja hasta que no se la saca, no para. Entonces, vamos a ver el botón y vamos a ver qué es lo que supone todo esto y lo que yo pienso y lo que opino y lo que todo, ¿vale? Entonces vamos al lío. Bueno, en primer lugar, en vez de meteros en el PlayStation Store, os venís justamente a la cruz de PlayStation Plus y cuando he visto este botón he dicho, madre mía, ha dicho, ¿cuad? Me he quedado así, muy pillado porque he dicho, esto no es normal, esto es como diciendo, llámame, hackeame, ¿vale? Venga, y realmente, pues estoy un poco pillado. Y me aparece justamente el botón este, ¿vale? Aquí ves el PlayStation Plus, te viene todo esto y luego te viene prueba PlayStation Plus gratis. Entonces yo cuando he cogido y he visto esto, he dicho, vamos a ver, esto sale porque no tengo ninguna cuenta activa de PlayStation Plus ahora mismo, por eso me sale este botón, o realmente Sony está haciendo un llamamiento para que tengamos PlayStation Plus gratis. Entonces, yo realmente voy a investigar y voy a ver qué es lo que sucede, pero con mi cuenta y con mi consola no puedo hacerlo. ¿Por qué motivo? Porque realmente es harmurdo cuando te anda los dos días de PlayStation Plus gratis, cuando te compras la plena más que te la compras, tienes unos días gratis para probar PlayStation Plus, ya lo agoté. Me dieron una prueba de 14 días hace muchísimo tiempo y ya lo agoté también. Entonces eso, como queda registrado en la consola, pues lo agoté, queda registrado en tu cuenta, lo agoté. Y ahora la pregunta mía es la siguiente, vamos a ver, yo he intentado entrar en PlayStation Plus con las cuentas que tenía hechas, ¿vale? Pero digamos que como hay una que le queda muy poco para que PlayStation Plus se me acabe, que todavía está activa y todavía tengo PlayStation Plus ahí, pues he entrado con esa cuenta justamente a la cruz esta para ver si me sale prueba PlayStation Plus gratis y no me sale. ¿Pero por qué? Porque mientras haya una cuenta activa en esa cuenta en la que tú quieres coger esta prueba, pues digamos que no te van a dar la prueba de PlayStation Plus si tú, por ejemplo, tienes una cuenta activa, ¿vale? Entonces la habéis entendido. Entonces resulta que la otra cuenta donde ya tengo el PlayStation Plus gratis y todo esto es hasta que no se acabe, ahí no voy a poder investigar, ¿no? Que le queda muy poco, creo que le quedan un par de días. Y en esta me aparece el botón, pero como yo he cogido y he canjeado ya todo y he agotado todo lo que me dio gratis en esta cuenta PlayStation Plus Sony, cuando te compras la consola y todo, pues quería a todas aquellas personas que habéis comprado una PlayStation 4 que entre justamente a este botón que le deis, ¿vale? Como le deis aquí y a ver qué os sale. A ver si realmente para coger esos dos días o esos 14 días necesitáis ingresar una tarjeta de crédito o PayPal, ¿vale? O realmente os lo dan así porque sí, porque sois muy guapetes y porque sois muy todo, ¿vale? Y de ser que te lo den porque sois muy guapetes y muy todo y no se necesite ni tarjeta de PayPal ni tarjeta de crédito ni cuenta de PayPal, estaríamos hablando de un nuevo método de PlayStation Plus sin necesidad de tener PayPal ni tarjeta de crédito, ¿vale? Entonces, claro, ¿cómo jarmurdo si una vez que lo canjeas ya te lo quitan? Porque realmente si nos creamos cuenta JobMail, digamos que las vamos haciendo, las vamos haciendo, las vamos haciendo y siempre tendremos este botón con la prueba gratuita donde nos lo darán sin necesidad de ingresar nada, ¿vale? Entonces, ya os digo que para las personas que ya sabéis que tenéis cuenta PayPal y tarjeta de crédito, todo sigue funcionando exactamente igual, de hecho yo lo hago así para tener PlayStation Plus gratis, pero para aquellas personas nuevas que no hayan nunca canjeado estos días ni nada, que sepáis que desde aquí seguramente a ciencia cierta vais a poderlo hacer. Y luego hay que comprobar si haciéndonos una cuenta JobMail nos dejan con una cuenta nueva coger estos 14 días, porque de ser así, chavales, estaríamos ante uno de los métodos más sencillos del mundo mundial en el que podría estar esto a la altura de cualquiera, ¿vale? Así que dicho esto, chavales, dejadme en los comentarios qué opináis respecto al tema, si comprobáis esto del botón y todo, ya sabéis que este método, o sea, que todo sigue exactamente igual. Para tener PlayStation Plus gratis, si tienes tarjeta de crédito y tienes cuenta PayPal, todo sigue exactamente igual. Pero este botón me tiene muy, muy, muy descolocado la pelotilla, porque tal, jarmurdo, porque a ti no te aparece nada si es con cuenta PayPal o tal, porque realmente ya os he dicho que he agotado con esta cuenta mía todo, ¿vale? De hecho, yo nunca he pagado PlayStation Plus ni nada, porque siempre hago el método de cuenta PayPal que me va muy bien, pero este sería, podría ser un nuevo método para aquellas personas que realmente no tengan nada y si acaban de crearse una cuenta por primera vez y tienen su PlayStation y todo, pues aquí pueden encontrar 14 días gratis y a ver si creándonos cuentas John Mail nos sale siempre el botón ese de PlayStation Plus gratis cuando se nos acabe, porque entonces sería un auténtico chollo para todo el mundo, ¿vale, chavales? Así que dicho esto, dale a like, comentame y suscríbete, díselo a tu tía, díselo a tu abuela, díselo a tu vecina, si está buena me la manda y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, chavales. ¡Adiós!